...sin fin, y ahora vamos a hablar con Héctor Recalde, abogado especialista en Derecho Laboral, viejo conocido, viejo amigo nuestro. Héctor, muy buen día acá, Nicolantos, con todo el equipo de Navarro y la audiencia del STAPE, escuchándote, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lantos? Bien, bien, saludo a todo el equipo. Bueno, buen año para empezar. Quería consultarte, porque se está, bueno, debatiendo ya en distintos ámbitos judiciales en la vigencia del decreto de necesidad y urgencia con el cual inauguró su mandato Javier Milei, y uno de los ámbitos donde se está discutiendo es el laboral. Hubo un intento de quitarlo del fuero laboral para llevarlo al contencioso administrativo. A tu entender, ¿es correcto que el fuero laboral sea el que intervenga, por lo menos en las partes del decreto que hacen los derechos...? Claro, en el capítulo laboral del decreto de este 70, del TNU, obviamente tiene que ser la justicia laboral. Y no la contencioso administrativa. Cuando se genera la cuestión de competencia, si es una u otra, es precisamente la Cámara Contencioso Administrativa quien tiene que resolver cuál es el ámbito jurisdiccional-judicial correspondiente. Así que estamos esperando esa resolución. Bien, ¿y crees que el intento de llevarlo al contencioso administrativo tiene que ver con que el gobierno allí considera que tiene más chances de recibir un fallo positivo? Y cuando uno lee cierta prensa y dice, bueno, el fuero laboral es más favorable para el planto de los trabajadores, evidentemente lo que quiere el gobierno es que haya contencioso administrativo. Claro. Hay un juego ahí de jurisdicción, pero bueno, vamos a seguir insistiendo y veremos hasta dónde llega la cuestión, ¿no? Lamentablemente la Corte se tomó licencia en enero y no resuelve algo que podría haber resuelto inmediatamente y dado un quietus a la cuestión. Lo va a resolver en febrero. Pero este DNU es el colmo del disparate antijurídico. Cuando uno analiza, viola abiertamente artículos claros de la Constitución Nacional. Cuando uno ve todo el retroceso que significa en los distintos aspectos que trata, hablo de lo laboral, ¿no es cierto? Sí, sí. Viola el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que le dio jerarquía al principio de justicia social y a la progresividad de los derechos. Acá hay una regresión. Cuando vos ves cómo limitan el monto de la indemnización por despido, es claro como el agua. Viola la protección contra el despido arbitrario, textualmente dicho por la Constitución. Y se podría enumerar, no quiero ser latoso, pero avanzan en todas las instituciones, sobre todo tanto el derecho colectivo como el derecho individual. Así es. En la negociación colectiva ni hablar. El derecho de huelga mejor no cometemos. Pero bueno, además es lamentable, digamos, vos sabes que hay limitaciones al derecho de huelga, como decía un funcionario, no hay derecho absoluto. Para él directamente no hay derecho, sea absoluto o no. Pero bueno, el derecho de huelga tenía limitaciones cuando se trataba de servicios esenciales, la salud, la vida, la libertad. Bueno, acá cambiaron la figura de servicios esenciales por actividades de importancia trascendental. ¿Qué será esto? Bueno, cuando despliegan no se salva ninguna actividad de ser trascendental. Hasta la gastronomía, para darte un ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que discutir y peleando. Y me parece muy importante algunas cosas que sucedieron en nuestra sociedad. Primero fue la reacción espontánea de los cacerolazos en distintas ciudades del país, incluso en Córdoba hubo represión. O sea que el pueblo olfatea que viene en contra de esto. Y ahora vamos a ver que el plenario de las regionales, que citó la Secretaría para el día 10, y el paro, no un paro matero como la jerga, si se quedase en casa tomando mate, ¿no? Si no, a partir del mediodía, lo que va a haber es una movilización el 24. Y la CTA, ambas CTA también adhieren. O sea que va a haber reacción, digamos, ¿no? Claro. Héctor, ¿y qué sucede con las personas que en estos días de vigencia del DNU se ven afectadas por estas disposiciones, ya sea por decisión de su empleador o por alguna circunstancia, y que quizás esperan que el día de mañana la justicia lo revierta? ¿Todo lo que suceda durante estos días tiene validez o en algún momento se va a poder discutir? Yo diría, se pone en ejecución. Yo le diría a cualquier trabajador o trabajadora que está sufriendo las consecuencias de este decreto, que consulte con el sindicato, con algún abogado laboralista, no conmigo, no estoy haciendo publicidad. O sea, para presentar una cautelar. Ya hay un montón de cautelar. Yo había previsto que iba a haber una lluvia de cautelar, y hay muchas. Bueno, lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Héctor, buen día. Carla Pelliza te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, vos que conocés también bastante el funcionamiento del Congreso de la Nación, ¿cómo estás viendo el avance de este debate? No sé cómo... Se ve que el oficialismo parece que está intentando dilatar bastante la cuestión del tratamiento del decreto de necesidad y urgencia. En Diputados, Unión por la Patria está bastante establecido en una posición para intentar, aunque sea negociar también las sillas que van a debatir eso. ¿Cómo estás viendo ese debate en torno a esta cuestión? Y estoy viendo que el debate se está dando muy lento y no veo que haya, ojalá me equivoque, posibilidad de que haya una decisión mayoritaria, tanto en diputados como en senadores, para parar el decreto. ¿Por qué? Por ahora no lo veo. ¿Por qué? Porque hay mucha discusión con los otros bloques. El bloque de Unión por la Patria no tiene mayoría. No tiene la mayoría especial, digamos. Es seguramente la primera minoría. Pero los otros bloques los veo muy reticentes. Ojalá me equivoque. ¿No le tenés fe al radicalismo, por ejemplo, para parar este decreto? Creo que están partidas las aguas en el radicalismo. Entonces, no, me da bastante problema que tengo con mi espacio político para meterme con los radicales. Está muy bien, está muy bien. Quiero sobrevivir a esta discusión. Sí, la verdad es que todos tenemos esa intención y ese deseo, Héctor. Y con el tema de la ley Omnibus, que también se mete con, por ejemplo, lo que va a ser el paro y movilización de la CGT del 24. Digo, hay un montón de cosas que intentan... ¿Qué pasa con eso? Esto es propio de Nerón lo que es. Esta disposición de mi ley es un símil Nerón, ese ciclo cortito, ¿no? Este, realmente está trascendiendo todos los límites, no le importa nada, avanza, viste, con lo que quiera hacer, y pasa todas las limitaciones que la ley y la Constitución establecen, ¿no? ¿Te parece que eventualmente alguien podría pedir un juicio político frente a este accionar? Digamos, quiero ser muy sobrio, porque el juicio político es fácil pedir. Después conseguir las mayorías especiales para que proceda al juicio político es muy difícil. Ya lo vimos con el juicio político que se le pidió a los integrantes de la Corte, ¿no? Eso es casi testimonial, diría, ¿no? Entonces, ojo con despertar expectativas que ya del inicio sabemos que no van a darse, ¿no? Acá hay que militar la cosa, es muy importante el pueblo en la calle, como pasó y tiene que seguir pasando. Y mucha información, mucha información de las consecuencias que tienen, porque, digamos, las ciudadanas a pie que están peleando para llegar a fin de mes no tienen tanta información como se requería. Entonces, y además con mucho afecto, porque la situación está difícil para nuestro pueblo, ¿eh? Y, ojo, lo digo también con autocrítica. Yo lo decía cuando éramos gobierno, no sé. A mí me resulta muy chocante que un trabajador formal con todo el inscripto, con toda la ley, con su sueldo, no llega a fin de mes. Fallamos en la distribución. Pero bueno, estos son mucho peores, ¿no? Héctor, muchísimas gracias, como siempre, por esta charla con el Destape. No, un abrazo a todos ustedes y feliz año. Feliz año para vos también. Un gran abrazo. Hablábamos con Héctor Recalde, abogado especialista en Derecho Laboral, exdiputado nacional, miembro destacado de la CGT. Bueno, una larguísima trayectoria y toda su experiencia volcada.